Es que coman en la dirección en la que les hemos puesto. Cuando den el primer bocado, esté la yema del huevo. Que no muerdan por el otro lado, con la explosión de la yema del huevo. ¡Eso es un detallazo, eh! ¡Eso es un detallazo! Es que, aparte… Muy bien explicado. Es literalmente… Mira, Revin y yo hemos cenado muchas veces juntos. Literalmente es lo que queríamos cenar hoy, si nos fuésemos a cenar. Literal. Lo que no os acabéis, nos lo vamos a comer nosotros. Exacto. Por favor, dejadnos un poco, no os gusta. Pues ya podéis probarlo. Han dado ganas de montabuna, porque sería, tío. O sea, Revin quiere que le muerda el huevo. La yema. El frito, por favor. Bueno, ¿y el postre que tiene? Ahora luego lo decimos. Ahora llegaremos. Está caliente, eh. ¿Está caliente, Andrés? Vaya bocado, Juan Alberto. Uy, cómo se cae el huevecito, papá. Juan Alberto. Explosión de sabor. Esto Revin ahora mismo me está reventando, tío. Me está esperando en casa una merluza con guisante. Buenísima también, Ibai. Buenísima. Que sepas que ha sido muy fuerte, tío. No te he visto probar ni otro plato. Ya no lo voy a cagar hasta últimos 5 minutos. Ponle tus huevos, tío, que lo sepas. Mejor dicho. Y es lo que os digo, a nivel de sabor… El guarillo la he metido… Sé que no podemos perder. No, no, mira. Se la está tapando, tera. La está gozando. Dos bocaos, 60 % Cristina. Ojo, eh. Madre de Dios. Deja el sitio pa'l postre. Explosión de sabor en tu boca. Desgracia rociera. A veces, eso lo decía mi abuelo, lo simple es mejor. Tu abuelo decía muchas cosas, eh. Tu abuelo no hablaba, eh. Tu abuelo no callaba ni de puta, eh. Ni debajo el agua. ¿El postre, el postre? ¿El postre, Cristina? ¿Qué le puedes contar? Realmente, mi postre era lo que os estaba contando, que queríamos hacer el bizcocho, pero como hemos reducido el tiempo, pues no me ha dado tiempo y no me atrevía a postarlo todo al bizcocho. Entonces, pues, Paul aquí ha tenido la idea de hacer como una fundí de queso con chocolates, fresas… Entonces, claro, tiene como una mezcla de caliente-frío que os va a flipar, porque lo hemos probado también. Está riquísimo. Hemos puesto ahí chocolate negro también. Virutita de chocolate negro por fuera. Mucho chocolate blanco, que eso se me acompaña. Aquí, mira. Ah, vale. Muchas gracias. ¿Tampoco lo vas a probar? No. Claro, esto… Es que a mí los postres no me gustan. La hecha. El chocolate. ¿Las probas con el chocolate o no? Igual está un poco duro, porque ha pasado rato. Ya. Es verdad que habéis presentado los últimos, ¿no? Claro. Pero bueno, al final… Los últimos serán los primeros. Hemos intentado compensar Mas y yo, para no hacer siempre el mismo orden. Sí, porque creo que para el programa… Me vamos mordiendo, ¿eh? Deberíamos hacer eso. Deberíamos hacer más aleatorios. Sí, lo sabes. Sí, lo sabes. ¿Lo sabes? Está rico. ¿Sabe infancia? Si venimos hinchados. Si es que sabemos lo que hemos hecho. ¿Sabe cuando tenías 12 años y te comías ahí una tableta de mi cibar? Mira, mira, mira. ¡Me gusta disfruta, me gusta disfruta! Ha comido una. Le ha gustado, le ha gustado. ¿Ha gustado? La segunda, buena señal, tercera. ¿Os haría ilusión ganar el programa? Claro. Te ves muy motivada, Cristina. Sí, hoy sí. Hoy estoy muy focus. Terrible. No te reconozco. Estoy en la zona. ¿Estás llenísimo o qué te pasa? En la zona. ¿En la zona? Sí, se le dice cuando estás muy concentrado en los deportes. Ah, en tu prime. Vale, vale. En la zona no había escuchado esta expresión. Alberto está sudando. Increíblemente. Vas a hacer spoiler. Creo que va a ser mejor decirlo… Cuidado. Y luego explicarlo. Sí. Vale. Un momento que Andrés tenía ahí el micro, que con el Carbonara se le ha liado. Ya está. La pareja ganadora. Y muy merecida. Y quiero… Con bastante diferencia… Es que es exagerado. O sea, ha sido exagerado. Y me gustaría Juan Ovación, eh. De verdad. Por favor, un poquito de todos. Ovación. Es que no digas que no. La pareja ganadora en esta tercera ronda de este segundo programa, de esta segunda edición. De Disaster Chefs. Es… ¡Cristine Reve! ¡Oh, espectacular! Con la ayuda de Paul, el viejo sabio cocineros. Con una burguesa, eh. Oye… Y de verdad… Segundo puesto… De verdad, este segundo puesto muy parecido, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!